¿Cómo es que no tienes un significado? Pues mira, hoy sí que te hace falta. ¿Cómo es que no tienes un significado? ¿Cómo es que no tienes un significado? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Qué conocías? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Quieres otra? es como que lo que hay aquí 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 o bélico la combinación snake tiene en el brazo el mapa y las banderas en la tarjeta por el color de la bandera vale en consecuencia tenéis que apuntar la letra que hay en cada bandera y el color en una de las banderas habrá el orden de los colores de las banderas y en consecuencia el orden de las letras aquí tenéis la hoja de código la hoja de código son cinco secuencias una dos tres cuatro y cinco sí más o menos vamos a empezar con esta misma cuando tengáis las letras cada letra corresponde al número que está justo debajo es decir, sería la B, sería el 6, la E, la el 7, la F, el 9 tenéis una posible combinación lo que pasa, no sabéis el orden pero claro, en una de las tarjetas está el orden de las banderas ese es el orden del código correcto una posibilidad, dos posibilidades, tres, cuatro, cinco claro, eso es la línea entera sí, sí, esto lo tienes que mirar dos líneas dos líneas, dos líneas, dos líneas bueno, venga, ahí memorizan los códigos horas de estudio vale, una vez sepáis el código aquí tenéis el colectivo y luego la información secreta sobre el traidor otra vez traidores me manía con los traidores la gente es leve déjate de tanto jugar la información es sobre un personaje conocido que tiene un pasado oscuro y esa información sube su pasado no hay traidores en la partida pero ya me he veo que son muy maltenchados esas cosas que ya os veo venir mira, os he hecho traidores como podéis comprobar tiene dos rodecillas esta está directamente abierta no vamos a poner ninguna polis Pues a ver si te lo importas, hombre. El código se meterá en esta. Estos vas a tirarla para abajo, lo has probado. Es que el Médalo Fonor es... El Médalo Fonor es... El Médalo Fonor es... Ah, ¿qué es eso? Esto estará en la parte alta del bunker, que es la caza. El código solamente para la banda de... Sí, sí, este ya está abierto. Exactamente, siempre está abierto. ¡Hala, pues qué fácil! Este no está abierto. Va a ser el mismo juego, así va. Ah, pero solo hay que forzar... Si no vais a estar como unas tres horas intentando probar códigos. No sé, yo tengo más ilusión por el mundo. A ver, ya os digo yo cuál es el código. Dos, tres, tres, tres. Cero, cero, cero. Se lo saqué ayer por la noche. Ay, tonta, cómo me lo sacas. ¿Para qué? Vale, la otra cosa. En la entrada del bunker es un bunker. En la casa no podéis entrar en toda la partida. Hasta que no tengáis el código. En consecuencia tenéis que detonar la entrada del bunker. Cuando tengamos el código, detonarlo. Claro. Me deja el secuestro. Sí, pero está en el seguro. No puede explotar. ¿Sabéis qué coche tengo? Sí, sí, ya lo conté. Aquí tenéis la carga explosiva. Estará justamente en la entrada del bunker. En la carga explosiva tendrás estar encima, estará el mando. Se aprieta la y ya está. ¿Pero le quitamos el seguro o como la última vez? Corta, corta, corta. En consecuencia, una vez tengáis el código, vais para la entrada, cogéis el mando, os retiráis, porque habéis metido una carga explosiva y claro, no vais a estar ahí en medio. Ay, eso es mortal. A ver cómo peta, ve cómo peta. Podéis ser que alguno sea muy hombre, pero no sé yo. Yo, algo, hay que pegarla aquí. Os retiráis un poco y lo hacéis detonar. A ver, 5B, no nos hace falta que os vayáis a la quinta, hostia. Y entonces, cuando detonéis la carga explosiva, podéis entrar a buscar el maletín y el código, con el código. Pero Willy... No sé si compta, que es la marca, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Qué está aplicando? Por supuesto, cuando entréis en el búnker, como está abierto, el otro grupo, lógicamente, irá por vosotros. He venido a morir. Esa es la mentalidad. Muy bien. Este chico llega de alejos, este universitario. Es impresionado. Hasta ahí no se actualice. Coge el gorro. Ahí, ahí. ¿Alguna pregunta? Si no es compatible con Windows 7, ya... No respawns. ¿Eh? Falta mucho. No, ponedla esto y esto. Toma, todo esto lo pones tú. Que yo lo merecía, sinceramente. Me voy a dar al botón por acá. Tranquilo, no puedo disparar. Delante de la entrada... No, no le pones al botón. En la entrada, eso. Como si lo metes, la entrada, pum. ¿En la repisa de la entrada? Sí, ya está. Para tener al suelo. Sí, no hace falta. ¿Y el mando a vista? Encima, mételo encima. Ya está. Se queda en la barriga. ¿Qué ha podido yo buscar? Coge el gorro. Busca tu primer gorro. Bueno, que juraría que la sabía. ¿Y quién coño se los dos punten y con qué? Respawn. Memoria. Según el mapa, a ver, hasta que no juguemos, lo tengo que decir quién está más cerca y quién está más lejos. Es imposible. Un respawn estará allí y el otro estará allá. Ahora vamos dos juntitos, si queréis. Están como buenos hermanitos. Sugiero que cuando explote, os apartéis un poco. Ah, pues si tampoco ya lo he probado, eh. Y de bastante cerca. Bueno, un equipo. No, no. Hombre, si quieres probar la harina. Es naranja, es naranja. Es naranja, es naranja, eh. Espera, pon huevo. Eso es diferente, eh. Ni los que venían atacando, que estaba el cóndor ahí arriba. Oiga, es el enemigo. ¿Quién canal? Tinc dos. Ya es al su mundo, ¿qué? A las dos y media, a las dos y media. No, no, ya es al su mundo un día que agafo y le digo a un. Eh, eh, a las dos, feipa. Pues ya la una. Es que es muy difícil. Y quizá no irán. Pero no podemos saltar el campo aquí. Bueno, pero no. Pero yo no digo de saltar el campo. Uy, ya está diciendo de hacer trampas. Que no, que no. Chepa. Yoko, por favor, que ya quieras legal. Féjate un momento. Pero creo que lo podemos hacer. Pues anemos a para esta, ¿no? Y si cogemos los códigos. Primer aquesta, la del búnker. Después aquesta y a la vegada que algú vagi... Es que una sola persona que vagi aquí... Partimos el camp. Claro. Si anemos a aquest... Entonces, aparte de coger los códigos hay que coger la casa. Yo pregunto, directamente, ¿y por qué no vamos directo al búnker y probamos a voleo? Es lo que estem dient. No. No, porque solo puedes entrar... Probable o las contrasenyes, no. No puedes entrar si no quieres... Ah, claro. Hombre, yo no estoy... Si no tenemos... No, anem al búnker a agafar la bandera primera de davant del búnker. Perquè ella es un descampat i com no l'agafem ja... Sí. La mayoría vaya a ella y uno que vaya a la más fácil. Clar, un que vagi aquí, qui vulgui, i ya está. I tomem primer aquesta i després aquesta ja... Si això... S'ha de portar cap aquí, ¿no? No. No, la bandera. S'ha de deixar que els de mesos també... No, no, s'ha de llogar. S'ha de mirar, s'ha de llegir i deixar el lloc. Vale, pues... Cántalo por la emissora i ja está. Venga, que la fácil. Ahí se, vale. A las altres al búnker. Al búnker. Al descampado. Empezamos con los palos. Muerto. Muerto. Aquí conduo, endavant. Estic sol, he ressuscitat del respawn. Ara vinc cap al búnker. Ok, rebut. Ok, rebut. Muerto. Le voy al respaldo Le voy al respaldo Le voy al respaldo Le voy al respaldo Nacho, detrás tuyo Ten cuidado Es mixto, es mixto Ha muerto, ha muerto Y la bandera com es? És una bossa De plàstic Hi havia una allà d'escampat I m'han matat per culpa d'això Clar, és que quan jo l'he vist i tu estaves allà al costat Dic no pot ser I què buscaves? Una bandera És que tenim un equip Vinga va, anem Anem per aquesta bandera Anem per aquestes tugues A veure si podem arribar a les tugues Toca, vinga De la caseta cap avall Cap avall Les tugues de baix Els de dalt ja els tenim I mirem, què conta el Màstic? Un box Hostia Hostia Estamos aquí con la... Me encanta Whiskey one Whiskey one Tens un accent molt, molt bo, eh? És que vaig dir a Amèrica A Canadà Va ser picant amestats Hostia Això no ho sabia Quan has dicho lo de me voy a respawn Porto Líctor Soy yo el conductor que ha disparado Estaba disparando a Líctor muerto fíjate en el brazalete antes de esperar pero no dispares si no ves ets medits hòstia com a picau no em pot disparar aquí i ara què no sé per què no ho estan fent anem a saco si el tenen anem a saco vols anar per aquí o per allí y ara frontal snake vamos frontal muerto 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 híjole PUDO PUDO Tarde ANU TE MATO Tarde ¿Qué cabrón? Marte de la cabada Ehh, Miko ¿Me miras así? Que malea con el puto verde Oye Kondo, ¿tú perdiste un ticotico el otro día? Es verdad Aquí arriba. Había un ticotico aquí Ah, vale, sí Cierto, no, es del dracono ¿Cuándo estuvo el otro día con la partida aquí arriba? Espera, que no se venía el sol. Mira lo que hay dentro del maletín. Me cago en el verde y en el que dan los números verdes, ¡hostia puta! ¡Pero! ¡Siete! ¡No puedes romper! ¡Mierda! Yo a tu le he fotido un tiro. Yo no es que por cariño le he fotido un tiro. No, ya me lo va a decir. Si le lo vas a dar yo y todo. La más anormal que tengas... No, normal. ¿Y qué más anormal que una foto de un Alan Party? Anda, ¿sóis? No me escuchas la foto tan de sencillo. Sí, nos hemos pegado en la búsqueda. Era el traidor. ¿Por qué? ¿Traidor? Era el traidor, por eso estaba matado. Yo iba yo para él y metí en el suelo. No me ha visto, se ha levantado. Sí, ¿por qué? Es que claro, he visto una gorra que venía hacia nosotros. Está gracioso. Pues te ha dado la vuelta, no sé para qué digo. Una gorra que viene hacia nosotros. Lo bueno es que me podías haber disparado a la espalda, pero no a un lao, tío, que está desprotegido y pica más. Ha te disparado ahí. Hostia, cómo me ha picado. ¿Te ha disparado a ti mismo? Sí. Sí. Porque yo era el traidor. No había viajado por ahí.